muy buenas a todos y bienvenidos al primer directo que hago en español para inversor y después de casi un año desde que estuve haciendo directos para big time por fin vuelvo a hacerlos en español porque esto no es más que un experimento casi siempre prácticamente desde hace un año lo estaba haciendo siempre en inglés y estaba pensando que podría ser interesante intentarlo en español y a ver si podía ser interesante y os gustaba la idea de ver cómo funciona y si en español también hay gente que está animada para ver y aprender un poquito más y disfrutar de los juegos que hay utilizando la blockchain tecnología blockchain y bueno la verdad es que para hoy para inversor no tenía muchas esperanzas de jugar mucho tiempo pero tengo una buena noticia y es que ya estoy dentro del juego ya estoy dentro así que voy a compartirlo ya mismo no tenía pensado esto pensaba que tendría que estar esperando como media hora o incluso una hora antes de poder jugar pero como gran novedad es que me han aceptado súper rápido en cuestión de 10 minutos creo que ha sido ni eso ya estoy dentro del juego así que vamos a ir ya justo ahí por supuesto si tienes alguna pregunta alguna duda lo que sea vosotros preguntad aquí en el chat tenéis para poder escribir lo que queráis y os voy a leer al momento entonces bueno como podéis ver el español es una de mis lenguas nativas evidentemente siempre lo hago en inglés mi español inglés que le digo pero aquí en español creo que estaré bastante más cómodo entonces lo que vamos a ver es ember sword nunca lo he presentado y menos en español pero hoy es la la sesión de pruebas de la al la versión alfa vale hace un año justo en abril estuvimos probando la pre alfa y ahora es la alfa vale yo estuve jugando hace un año y hemos tenido que estar esperando un año más para poder jugar esta alfa vale entonces como podéis ver tengo mi personaje muy amor bastante avanzado nivel 21 tengo también vamos a atacar este jabalí que nos está persiguiendo vale como podéis ver lo tengo bastante avanzado ya con las flechas del teclado puedo cambiar la cámara a ver si me deja no estoy en el chat ahora mismo si hago así a ver o no sé por qué no está funcionando ahora no sé por qué no me cambia la cámara me abre el chat con las teclas con las flechas que raro antes y que funcionaba para la cuestión es que tengo bastante equipo y ha creado la armadura es porque me la ha dado otro jugador antes cuando estaba jugando en inglés porque estaba como tres horas cuando en inglés y otro jugador me ha dado la armadura y la verdad es que hemos visto cómo craftear la cómo crearla y creo que era era una vez si era justo aquí en esta ciudad mira aquí justo aquí podemos aquí creamos la armadura y podéis verlo aquí las recetas que hay las diferentes tier 1 tier 2 es lo máximo que se puede hasta ahora y tenemos recetas para tier 1 tenemos de todo botas esto creo que son guanteletes piernas aquí lo que es la pechera y el casco y tenemos de distintos como distintos sets que hay y aquí podemos la armadura a las armas vale tenemos diferentes cositas y muy interesante también con ingredientes y las recetas por lo visto ya están todas desbloqueadas tal vez esto es parte de la alfa y más adelante a lo mejor añaden alguna funcionalidad para poder descubrir nuevas recetas o explorarlas o irlas consiguiendo a medida que pasa el tiempo será interesante y como os he dicho lo tengo bastante avanzado tengo también con la tecla c miramos el personaje los distintos objetos que tenemos esto por ejemplo sí que lo he creado yo esta pistola aunque te la dan luego en unas misiones concretamente quería enseñarlo antes de jugar pero no he tenido tiempo porque empezado ya mismo el arma por ejemplo lo puedes conseguir con la línea argumental de misiones si sigues la que es para matar a los bandidos hay una que es bandit bandit surat y esa si la sigues no son muchas es ir matando los cuantos bandidos no sé si tienes como tres partes en esta en esta línea argumental de misiones creo que son tres partes y ahí pues tú vas siguiendo te dan una pistola que es un poco peor que esta pero luego al final te dan esta pistola y es muy interesante es muy interesante porque veréis bueno ya lo habéis visto que matando jabalí ha sido facilísimo es un poco más aburrido que la espada del escudo en mi opinión pero es muy fácil al menos ahora al principio mira desde aquí de las distancias por ejemplo puedo hacer esto y también puedo utilizar las habilidades número 2 selecciono el objetivo disparo y boom también tengo el número 4 que es más poderoso de hecho hay una descripción no me había puesto nunca mirar la descripción antes seleccionamos también el objetivo con la 4 a ver boom pedazo disparo y la 3 la 3 que era ha sido la 3 era como una ráfaga boom 2 a la vez hostia eso no lo he hecho ni antes 3 a 2 a la vez y luego tenemos el 1 que es como un sprint hay que decir que las habilidades cambian según el arma que tengas antes por ejemplo mira os lo puedo enseñar ahora mismo esto no lo he enseñado antes en el inglés si utilizamos el arma y el escudo y lo equipamos no lo utiliza todavía a equipar boom utilizando la espada del escudo que son las básicas el primero que set de objetos que tenemos al principio tenemos unas habilidades veis que tenemos el escudo que tiene un rango muy grande a ver si encontramos un enemigo y ahora es que lo que más me gusta enseñar es el combate porque es algo nuevo que en la pre alfa no teníamos y por supuesto también todo lo que es el sistema de misiones eso es algo también novedoso mira vamos a apretar el 1 ahora boom luego tenemos también el torbellino que sería es el número 2 bueno te puedes ir moviendo a medida que lo vas ejecutando muy chulo luego el tercero es para saltar donde tú le digas por ejemplo a ver si salta desde aquí guapo que guapo y la última la cuarta es con una especie de estampida si lo ejecutamos ahora por ejemplo corremos y ya está simplemente eso entonces no no le he visto mucho uso todavía a la cuarta habilidad ahora el torbellino boom no le he visto mucha utilidad al al número 4 a la especie de estampida lo que sea eso pero sí que es verdad que aunque sea un pequeño sprint que haces una carrería va muy bien aunque para eso me gusta más cuando llevas la pistola pero bueno no sé cuánto tiempo llevo ya mejor me quedan menos de 20 minutos para esta parte intentaré volver a entrar si es posible y jugar una vez más pero uy cuidado 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 mira al 3 saltamos a no le pillado y ahora si la atacamos simplemente a mira y he matado también otro por aquí o no lo he matado ahora otra onda expansiva vale pero quiero 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 la pistola me parece es más divertida la espada y el escudo pero ahora mismo para avanzar más rápido o bueno podemos también intentar es como una maza pero porque estamos combatiendo y no nos deja cambiarlo eso no lo tenía en cuenta vamos a ver así luego como menús básicos todo esto creo que lo expliqué ya en su momento en la pre alfa pero viene siendo lo mismo con la c abre es el menú del personaje donde puedes ver todos los ítems que hemos visto hasta ahora también los stats vale con la idea inventario puedes ver todos los objetos que tenemos aquí y el oro acumulado que hemos ido recibiendo en misiones y matando también enemigos que más tenemos con la o las habilidades puedes ver las distintas habilidades que hemos ido mejorando hasta ahora por supuesto con la pistola de que más tengo porque he estado todo el rato con ello últimamente ya os digo estuve ayer cuando tres minutos porque no tuve más tiempo y hoy he estado jugando como casi tres horas o tres horas en el stream estado en inglés pero también entre medio he podido hacer jugar tres veces o sea hemos jugado en total una hora y media y esto es lo que he podido levear ya he podido mejorar y tal sea la minería también la cosecha también lo que se sería leñador leñador y también la creación de artefago de armería y tal 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 vez que no me he podido hacer una especie de constructor o algo así no sé muy bien exactamente qué es pero bueno la verdad es que no hemos no ha podido explorar mucho lo que es el tema del crafteo de la creación de objetos me hubiese gustado más pero la verdad es que es muy corta esta demo solo dos días ha sido vamos mientras hablo déjame que me centre vamos aquí lo malo es que no puedo meter ningún target ni nada o sea tenemos que ir al norte porque este mapa está rotado un poquito de la derecha pero en verdad es ir hacia el norte a ver déjame ver cómo lo hago esto a ver a ver a ver vamos tenemos que ir por donde a mira tenemos que ir puede que por aquí por este lado de aquí vamos a seguir este camino y hacia arriba hacia el norte por aquí pues sí como decías realmente hemos podido jugar poco dos días tan solo ayer yo jugué porque estaba trabajando y llegué tarde y no tuve tiempo y no tuve mucho tiempo solo al final me pude conectar tarde una hora en entrar dentro y mira vamos a mirar para que veáis cómo funciona muy sencillo de momento y la verdad es que no tuve mucho tiempo ayer pero hoy sí que está dándole más tiempo mucho más a mira un oso vamos este es un poco más fuerte hay uno que se llama pooh que es parte de una misión y ese es gigantesco ese oso y ese es más complicado de matar ese hace falta dos o tres y suelen haber más jugadores siempre alrededor pero hacen falta más y estos edificios que chulos esto esto creo que algunas construcciones ya las vimos en la pre alfa pero hay otros adornos por ejemplo esta calavera aquí en el suelo de algún animal un hostia eso sí un error esta calavera por ejemplo no estaba que yo recuerdo en la pre alfa pero bueno han ido evidentemente añadiendo cositas haciéndolo mucho más atractivo al juego mira aquí esta es la esta es la misión no vamos a hacer craftear pociones puede ser armor crucible into the woods habla con ácida sap vale ácida sap ya no tenemos que ir otra vez a hablar con alguien más a ver quién es vale mira ahora tenemos que ir aquí vale yo esperaba que pudiéramos empezar ya algo de las misiones pero bueno vamos por aquí yo creo saltamos podemos ir por este río no está bloqueado hay que ir con cuidado porque a veces te quedas atrapado y realmente se hace complicado no he visto todavía cuál es la opción para para reaparecer en el punto original en teoría alguien decía que era en la cabeza de tu avatar tenías un botón para darle y tal pero no lo he visto así que sigamos por este caminito mira otro jugador por ahí pero eso que realmente no hemos tenido mucho tiempo para jugar y hostia este no lo había visto este enemigo o a cuidado este lo vimos cuando en un anuncio de inversor en su disco servidor de discord ahí sí que vimos pero pero este seguro que es otro jefe seguro que es otro jefe ya está muy bien va pues de no lo había visto todavía en las horas y media que llevo jugadas no he tenido tiempo de ver este enemigo hemos visto por ejemplo en un campamento hay un jefe final de los bandidos es así que lo hemos podido matar pero este robot gigantesco no había tenido ocasión y o qué chulo qué chulo este personaje no jugable mpc le diré mpc porque es como siempre lo digo ácida bueno es como en español ácida seguro que no es eso pero vale hablamos con él y matamos 8 trens vale vamos allá entonces aceptamos la admisión ya veis como es hay un botón abajo algo que comentaba antes es que los ciudadanos tendrían que estar mejor iluminados porque pasa muy desapercibido y tren donde se matan los trenes vamos a ver suele estar alrededor de la misión así que no creo que nos tenemos que ir muy lejos mira aquí hay esto lo vimos esto lo vimos en los anuncios de enversor en su disco a estos son los jabalí espera boom el tren es eso que justamente acaban de matar y no ha podido matar ninguno todavía aquí 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 mira vamos vamos he matado uno tengo que matar 8 lo bueno de estos trens que enseñaron es que tienen una habilidad especial que tira bombas ya lo habéis visto ah bueno la habilidad 2 por cierto como con una pistola la gracia que tienes que tienes que le das un retroceso al enemigo con lo cual tienes más tiempo para atacar y reaccionar eso está muy bien ahora hay que esquivar este y boom vamos 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 pues hay que seguir buscando tren solo hemos matado dos hasta ahora otra vez el oso mira otro tren aquí vamos boom con la 3 es que muere instantáneamente más de uno además está muy muy interesante otro por aquí mira disparo especial venga ahora el 4 creo que llevo 5 creo que llevo 5 vamos a ver a no yo desde aquí a ver si puedo saltar o veis veis el ataque que hace a vamos que llevo 6 lo bueno es que cuando completas misiones puedes mirar el mapa y puedes ver si por ejemplo el interrogante deja de estar en gris y pasa a estar dorado en ese caso significa evidentemente que has completado la misión lo cual no es nuestro caso se nos queda creo que uno o dos más trenes por matar vamos a ver vamos a ver por aquí justo tenemos dos venga 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 boom y ya está ya le hemos completado la misión justo esos dos últimos que nos faltaban y en el caso que sólo que faltase uno en otros extra gratis vamos que nos vamos que estamos a punto de completar esta misión para que veáis también un poquito cómo funciona el sistema de entrega de misiones quiere decir si habéis jugado alguna vez a otro juego online rpg no tiene mucho misterio sinceramente todos funcionan más o menos igual sólo que este por ejemplo lo bueno que tiene es que puedes mover la ventanita y como veis hay progreso aquí de la misión lo malo que hay ahora mismo es que no hay un progreso mientras estás jugando es lo malo si estaría fantástico y ese feedback lo he dado yo en la primera encuesta que estuve enviando que estaría genial en el lado mi caso sería derecho para vosotros sería aquí creo en el cual pudiese haber un progreso de las misiones viendo todo lo que todo te falta por hacer donde tienes que ir a hacer lo que sea una descripción bla 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 pero bueno ahora mismo si tú tienes que ver el progreso de la misión lo que tienes que hacer es hablar con el mpc mpc con el personaje y mirar a ver cuánto te falta y entonces aquí pues vamos a matar y matar tenemos que matar los 8 trens lo hemos hecho entregamos con el botón este de color collective rewards reconectar las recompensas y entonces investigar el march sagrado vale no sé si será un altar no me ha leído la descripción y esta misión es nueva no lo había hecho hasta ahora así que miremos el mapa y tenemos que ir hasta aquí tenemos que tenemos que cruzar todo el bosque este que no me acuerdo si era bosque profundo o algo así el nombre de este bosque porque hay dos bosques creo que eran y este es uno de ellos vamos lo malo ya tenía os digo que no sé cómo o birch a eso es la leña del árbol que para las primeras misiones lo necesitas aquí los enemigos están como ocultos que es raro hay un montón de trenes por aquí por cierto a ver si puedo matar estos mira mira y ahora con el 4 el especial boom vamos por ahí y seguimos el camino y por aquí vamos a ver dónde está él el personaje con el que tenemos que hablar aquí está es otro tren bien no me lo esperaba esto vale vamos nivel 22 por cierto vaya vicio que llevo a ver tenemos que hablar con él simplemente es algo básico lo típico de ir a de personaje a personaje para hablar está y es más interesante mil monedas de oro y 2500 de experiencia y mata a steels 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 lies den retorno aquí tenemos que volver a hablar con ácido ácida es el otro personaje por cierto el otro npc pero steel steels lies me atrevo a decir que es el que hemos matado antes tiene toda la pinta o sea vamos a mirar un momentito a no 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 está justo aquí porque algo interesante que hemos visto antes es que cuando por ejemplo tienes que matar a un jefe final y a un grupo de enemigos sobre todo el jefe final te suelen poner el área en el que suele estar nos ha pasado antes con la misión de la amenaza de los bandidos de bandit threat y ahora es lo mismo tenemos aquí al jefe final ya parece ser que esta es la última misión o debería ser la última de esta línea argumental de misiones debería estar por aquí yo creo que lo ha matado el otro jugador que justo venía a hostia este es más grande todavía que el otro este es más grande que el otro buah uno y este este realmente a mí me nos vienen a ayudar nos vienen a ayudar nos vienen a ayudar esto es lo que me encanta esto es lo que me encanta vamos a sacar una captura de pantalla vamos vamos a coger desde aquí para la captura de pantalla vamos qué guapo a poder jugar varios a la vez es está guapísimo voy a acercarme para hacerle esta la ráfaga boom vale lo hemos matado y ahora ya podemos volver a hablar con ácida vamos y tenemos un largo camino vamos rápido que no se nos acabe el tiempo con el tren ya hemos hablado evidentemente si tuviésemos más tiempo estaría chulo leer la descripción de la misión un poquito la historia y por qué tenemos que acabar con este jefe final pero no tenemos tiempo mira vamos a ayudarle boom boom sí porque estaba casi muerto casi muerto o qué guapo brigade gate no sé si era el que justamente ha ayudado vale vamos por aquí seguimos este camino y básicamente no ha podido hablar mejor cuando acaba el stream hago un pequeño repaso sobre lo que hay en esta en este playtest esta demo que tenemos ahora funcionando vamos a entregar la misión porque no tengo tiempo de explicar un poquito lo que había las cinco misiones cómo funciona el mapa también sí que lo he hecho en inglés pero no en español creo que lo haré luego aquí hemos matado al jefe final 1000 de oro y 2500 de experiencia boom nivel 15 con la pistola porque es importante también que una cosa es el nivel de tu personaje de tu avatar que lo veis abajo del todo la barrita que hay está de color así carne o marrón claro pero luego también tenemos lo que serían las el nivel de las armas como podéis ver aquí tenemos el arma por ejemplo la pistola que utilizo yo ahora pero también tenemos la espada luego la maza y luego también la varita vale el bastón entonces bueno lo interesante es que a medida que tú vas aceptando y completando misiones te dan experiencia para tu nivel de personaje pero también para tu nivel de habilidades de armas no sé si tiene mucho sentido y a lo mejor esto lo cambia en el día de mañana pero por ahora así es como funciona entonces hemos acabado esta misión y pensaba que tendríamos que ir a la capital para entregar una misión aquí a con ranchi pero no es así así que una cosa que quería ver y no me va a dar tiempo ya veréis es ir a las montañas porque es un mapa que no he visto para nada en la pre alfa es totalmente nuevo porque estaba el camino bloqueado había creo que había un guardia o había algún tipo a un cartel o algo vamos a ayudarle pero vamos a matar el uso no podía es igual pero sí que es vamos a utilizar el sprint este como decía esto es un npc saber vamos ahora hacia el mal y al este vamos a cruzar la arena no voy a hacer ninguna partida ahora seguramente a mí no hay alguien aquí o un mago vale seguramente voy a morir porque me van a matar entre los dos ah 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 vamos otra vez a la arena y vamos venga 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 bueno menos he matado a uno y me he matado otra vez creo que había una misión previa que era matar a 10 jugadores en la arena esa la completé ya podéis ver el stream de antes pero ahora la siguiente misión es matar a 50 jugadores en la dentro de la arena vale habéis visto un poquito cómo funciona pero si queréis ver un poquito más cómo estaba jugando antes simplemente mirad el stream lo voy a colgar tanto este en inglés ya que este en español y el anterior que era en inglés ambos los voy a colgar de acuerdo aquí en el en mi cuenta de youtube porque tengo un canal en youtube donde colgo todos los streams y también todas las compilaciones que hago los tutoriales todos los análisis de los de las nuevas versiones de juegos y demás consejos y cositas varias entonces voy a subir este string y también el de inglés y podéis ver el que más os apetezca por supuesto el inglés es un poco más completo la verdad pero aquí por ejemplo y hemos visto algunas cosas que no hemos visto en el de el stream de inglés que es por ejemplo este jefe final que ese ha sido una sorpresa también no sé por qué he perdido la habilidad 3 dejadme que me ponga el escudo la espada estoy en el combate no estoy luchando con nadie vamos a ver si puedo ahora por ejemplo no hay nadie estoy en combate bueno sigamos por aquí y a ver si no sé en la ciudad no vale esto no es interesante es decir esto es otra vez es un puesto de minería pues bueno sigamos a ver a dónde donde acabamos aquí habrá una ciudad creo voy a intentar cambiarme el arma aquí en la ciudad a ver si la ciudad sí no vale vamos rápido vamos rápido a volver a ponernos en cola o o instantáneamente hostia qué suerte qué suerte o mirad está está este don o vamos a vamos a hacer aquí un screenshot venga vamos a hacer una postura una postura aquí de por ejemplo este que hace déjame ver si por ejemplo cómo puedo hacerlo sí no me acuerdo qué teclas son la m es el mapa no a miras cambio vale vale ya lo veo ya lo que con la uve puedes cambiar la perspectiva creo que era ahora estoy en el chat vale con la uve cambia la perspectiva y siempre estás con esta posición fija de la cámara siempre pero si apretas la uve también no la uve ahora ahora sí que puedo rotar vale esto ya es más normal al esto es lo que yo me esperaba a ver si yo roto así boom dejando de tomar una captura de pantalla porque por cierto hay un sorteo hasta el 21 de abril vale voy a hacer una postura vamos ahora una de ésta y ahora una saludando como me gusta este gatito aquí está muy chulo con los donuts también pequeña hay la verdad es que en la playa alfa lo vimos también con varios varios patos por ahí en la playa haciendo de las suyas de aquí también la verdad que hay muchas sorpresitas pero antes de que me olvide vamos a cambiarnos el escudo a ver si a no ya mirad las habilidades ya se han reseteado no sé qué le ha pasado pero la la barra de habilidades se había como desconfigurado así que vamos por aquí vale un jabalí aquí vamos matarlo vamos tres a la vez a ver si se acercan a ver se acercan no vale ni uno de ellos perfecto sí señor mira voy a matar a cuatro a ver a ver si puedo cuatro otra vez en ninguno ya es mucha mala suerte esto es el sistema de combate está muy chulo es algo que ya os digo no estaba en la pre alfa bueno todos a la vez vale y a pesar de que por supuesto se tiene que mejorar me ha sorprendido gratamente y está muy pero que muy chulo y de aquí es lo único que puede hacer es mejorar sigamos hacia hacia el sud vamos por aquí tenemos que cruzar esta ciudad es a no mira no la cruzaremos la vamos a simplemente voltear rodear quiere decir hay muchos edificios dentro eso está muy chulo a esto es la arena vale vamos no vamos por este camino para acabar yendo por aquí porque la intención es ir por aquí va lo bueno lo bueno de esta vez es que justo acabamos de empezar a jugar y ahora ya estaremos jugando hasta que yo creo el servidor se desconecte porque dejadme mirar un momentito qué hora es vale faltan 18 minutos para que el servidor se desconecte vale eso significa que tristemente sólo voy a poder jugar una vez más en español pero sinceramente es más de lo que esperaba ya en español no esperaba poder jugar mucho más así que yo la mar de contento que al menos pueda jugar este rato mira tendremos que ir por este camino de aquí nos vamos a desviar y cogeremos este sendero tendríamos que ir por aquí vamos a coger un atajo entonces vamos por aquí a ver a ver a ver y vamos a meter estos estos por ejemplo son cloud bots son como robots garra o algo así creo que sería la traducción y la gracia es que al principio cuando empiezas es la primera misión que te da el npc leo ya lo podéis ver el streaming que hice ayer bueno hice tres minutos y empecé con esta misión que te la da justo él y tienes que matar a ocho de estos vale por aquí que aquí vale vamos por ahí ya a todo esto es una muralla no podemos ir por aquí podemos desviarnos perfecto bien vale yo creo que podremos ir por este caminito a ver si no me estoy colando por aquí por ejemplo tenemos bueno sigamos puedes minar como veis ese requiere creo que era nivel 5 de minería a ver que no me pase estaría muy bien un mini mapa en tiempo real ya sabéis que bueno si me seguís también en big time aunque en español no lo hago nunca así que no sé yo hasta qué punto lo habréis visto pero en big time añadieron no hace mucho no hace muchas versiones un mini mapa y la verdad es que está muy bien ni muy útil realmente fue un cambio enormemente a mejor vale primera misión de las montañas por cierto esto es un settlement que sería sentamiento no estoy seguro cuál es la traducción pero hay tierras regulares o sea las normales las estándar que son las lands por ejemplo las tierras en las cuales estamos caminando ahora todo eso serían lands que pueden tener diversos jugadores yo por ejemplo tengo 10 pues estos terrenos que hemos visto así verdes o bueno esto es por ejemplo también porque dudo que esto pertenezca a algo una ciudad o lo que sea este terreno de aquí que veis por ejemplo también es una land yo creo no sé si a lo mejor al ser un camino no es una land pero podría perfectamente serlo todos son lands entonces hay unas que son settlements como podéis ver aquí luego otras que son towns y luego otras que son cities vale a ver si puedo alejarme un poquito esto es un settlement esto es la capital que eso no lo puede tener nadie es en el centro de solar wood de esta región está la capital que es gigantesca no se puede acceder ahora mismo a todo a toda la capital porque está bloqueado pero es gigantesca luego tenemos lo que son las ciudades las cities que sería esto de aquí que estoy señalando con el cursor y creo que deberíais poder ver no estoy seguro si lo podéis ver sí sí que lo podéis ver vale estaba confundido estoy viendo la otra pantalla entonces las ciudades es esto de aquí y luego tenemos lo que son las los poblados las aldeas las towns que sería déjame ver esto de aquí vale de nuevo esto es un settlement como el que tenemos ahora mismo justo aquí vale no está mal del tamaño luego tenemos las towns que son cuatro lands si veis porque si vais a opens y otro sitio otro marketplace que hay son cuatro lands vale cuatro lands y luego tenemos lo que son las ciudades las cities que creo que eran tres por tres creo creo que en tres por tres una dos tres una dos tres sí exacto entonces esos son todos los tipos de lands que hay hasta ahora el estándar el settlement la town en las cities y la capital que no la puede tener nadie entonces sigamos jugando vamos a aceptar esta misión antes de que nos desconectemos vale hostia estas de crafteo esta es la misión de crafteo vale como crea oxidized vale un conjunto entero un set entero de piezas oxidadas así que vamos a hacerlo vale ahora estamos en la misión lo hemos aceptado no desaparece se queda ahí porque cuando el npc es el mismo al que tienes que entrar a la misión la misión no desaparece pero si me tuviese que enviar a otro npc entonces sí que la misión desaparecida de la lista y tendría que irme a buscarlo muy chulo por cierto el npc quiere decir todos son así todos tienen casi la misma cara y ropajes y todo pero está muy chulo la verdad es muy chulo déjame ver este de aquí este conjunto muy guapo entonces vamos ahora a ver tenemos que hacer las partes oxidadas que son estas de aquí que yo he estado recolectando tantos tantos recursos hasta ahora que tengo un montón de ellos entonces la ventana es lo malo que ahora por ejemplo estaba haciendo aparecer el inventario pero estaba escondido detrás y no se veía ese es un pequeño fallo pero bueno no puedo mover esta ventana más allá así que esto a la derecha entonces vamos a craftear por ejemplo esto necesito piel de jabalí vamos a crear una pieza boom level 3 es muy fácil esto luego el casco vamos a craftear otra es que he matado tanto y reconectado tanto y es que tengo un montón de todo esto y luego vamos a ver si puedo apilar esto sí perfecto vale que más me hace falta los guanteletes otro que que queremos vengamos vale aquí puedo poner esto para tener más espacio ya veis que estoy muy falto de espacio no no tengo casi slots y otro más vamos y mira el nivel 5 perfecto y el último hay en las botas vale vamos perfecto me he podido craftearlo todo sin problema sin problema entonces todo esto vamos a entregarlo ahora al npc que justo está aquí como veis en teoría tendríamos que ha venido a cazar jabalís y minar para conseguir los recursos pero como yo esto ya lo he hecho antes en el stream de que estaba haciendo antes de cenar ya lo tenía todos estos elementos entonces hablemos con torrey y lo hemos completado todo evidentemente lo hemos craftear todo y ahora simplemente hay que pulsar el botón de reclamar o recolectar recompensa reclamar recompensa sería más bien no la traducción literal pero es lo que solemos ver en español vale habla con ring char y es la típica misión de ir a buscar otro npc como podéis ver como tenemos que ir a buscar otro npc ha desaparecido de la lista así que pulso escape y ahora tenemos que ir tenemos que ir aquí a esta creo que esta es una town creo que es una town así que vamos corriendo antes de que nos quedemos sin tiempo bueno 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 hemos podido ver como hemos podido craftear una armadura entera un set entero hemos podido también completar misiones con jefes finales hemos matado varios enemigos no hemos recolectado mucho la verdad por ejemplo esto el iron a ver si lo puedo si sí que puedo recolectar lo formularlo iron creo que era acero creo que iron es acero a veces hay palabras que me patinan un poco pero bueno otro por aquí no sé ni por qué lo estoy haciendo pero bueno lo veáis un poquito cómo funciona el sistema y 20 tengo un stack de 20 ya habéis visto también esto cómo funciona y ahora lo que queremos hacer es ir a buscar a ese npc vamos por aquí no queda mucho tiempo para la para el playtest para que acabe quiere decir así que habrá que a fañarse puedo seguir corriendo mira aunque tenga el mapa abierto puedo seguir corriendo y ver hoy puedo girarme también 10 muy muy bien por ejemplo un árbol como se corta un árbol aquí en los juegos así lo podéis ver muy chulo chulo vamos a ver si puedo otro más vamos a ver no no veo otro otro árbol árbol que recolectar pero bueno esto es un enemigo no sé por qué le veo la barra de salud tal vez porque estaba combatiendo y por eso veía su vida ah qué es esto hay un enemigo dentro de la arena ostias esto no me lo esperaba y vale estamos ya casi donde el npc vamos allá de hecho creo que está aquí dentro si está dentro de la aldea porque esto no esto es una ciudad hemos dicho por dentro aquí vale tenemos que cruzarla no no podemos cruzarla porque aquí no parece que se pueda cruzar así que vamos a rodearlo por arriba vamos por aquí hay algún árbol que pueda talar no quería sacar una captura de pantallas y chula vale vamos a matar este vamos a ver a un tren aquí también vamos a intentar entrar en la ya no sé lo que he dicho es una ciudad una aldea de una aldea como podéis ver tiene cuatro lans dentro vale pues entreguemos la misión o la misión es simplemente hablar y aquí tenemos que craftear de nuevo un set entero un set entero que será tier 1 también el nimble vale pues vamos a ver si tenemos todos los ítems importante hay que darle al start si no no empieza la misión a ver todos estos ítems por ejemplo casi seguro que son peores evidentemente pero 8 15 26 vale pues vamos a simplemente tirarlos para tirarlo hay que darle al botón derecho y drop así que vamos a tirar todo esto vamos por aquí los pantalones también más que nada para poder craftear lo que vamos a necesitar ahora y ya estamos vamos a ver dónde podemos con la mesa de crafteos aquí nivel nivel vamos a ver qué nos hace falta para el nivel que hace falta más pieles de jabalí esta vez el inventario vamos a craftear de mientras que vemos el inventario a la gorra por cierto antes de continuar importante es que tengo este objeto aquí que veréis es una cacerola que está ocasionando antes lo típico hay una receta he puesto los ingredientes y me ha dado esta cacerola entonces para que veáis un poquito también cómo funcionan los books los hechizos para tener una mejora por ejemplo si lo había clic derecho le doy a utilizar y como podéis ver aquí hay un logo un icono que es el mismo que hemos visto ahí en el inventario con el tiempo restante de cuánto tiempo nos queda de beneficio para este bus que tenemos aquí muy 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 chulo evidentemente esto lo mejorarán yo creo pero por ahora la idea es la típica que hemos visto en otros juegos muy bien muy chulo entonces aquí vamos a craftear también la pechera muy bien lo que me van a faltar son pieles de jabalí y vamos a tener que ir a cazar otro más los guanteletes y lo último que podemos son las piernas y vamos a cazar matando simplemente a otro jabalí y conseguiremos más pieles para las botas así que vamos ahí vamos tenemos que salir de la ciudad de la aldea y ahí hemos visto uno boom boom donde tenemos board skin y justamente 3 es lo que nos hace falta así que vamos allá me pregunto si tendremos más misiones después para seguir crafteando el resto de armaduras vale vamos y lo último que nos falta que por cierto recuerda la posición del último ítem que estabas consultando vamos a craftear también estas botas y con esto hemos completado también esta misión y simplemente reclamamos la recompensa boom nivel 17 ahora tenemos que hablar con mor morgan zero y algo me dice que será también de craftear y vamos a tener que estar matando ahí estoy siniestro o sea tenemos que ir ahora aquí otra vez hostia hemos esta misión ha empezado en las montañas hemos venido aquí y ahora la tercera parte tenemos que venir aquí otra vez que aquí estábamos antes por las pociones de salud nuevas posiciones era abajo ya que era lo que nos ha llevado a matar a ese jefe final así que vamos corriendo 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 vamos todo rato corriendo por el tiempo que tenemos tan solo 30 minutos así que vamos hacia el norte a ver si puedo saltar esto podemos saltar esto entonces como os he dicho podemos seguir corriendo con el mapa abierto eso está muy bien vamos a ver si tenemos tiempo suficiente no creo que pueda a ver cuánto tengo de minería 7 me hace falta 10 10 es igual ups eso es un tren es igual vamos que si no no tendremos tiempo entonces seguimos hacia el norte por este puesto de minería teóricamente debemos poder saltarlo pero esto no creo que no esto no podemos saltarlo entonces a déjame ver a ver si podemos ir por aquí arriba o bueno tal vez si vamos a ir por donde antes mejor no y no vemos que aún nos vamos a comer los modos vamos por aquí podemos ir por aquí por el norte puede no estoy seguro pero bueno vamos a intentarlo he dicho de no innovar y justa justo lo que estoy haciendo y no le acabo de ver futuro a esto que vamos a bueno vamos a intentar matar estos osos que por cierto nos están persiguiendo todo el rato vamos a conseguir las pieles de oso porque algo me dice algo me dice de que nos van a hacer falta vamos a coger también la carne de oso por si podemos cocinarlo y así veis también cómo funciona lo que sería la cocina no puedo esto lo puedo coger así sí que puedo tal vez es porque el jugador ha dejado el juego ya y entonces considera que puedo hacerme con ello vamos hacia el norte nivel 26 ya evidentemente esto es una alfa con lo cual el momento que pasemos a la beta estoy casi convencido que van a hacer un reset y vamos a perderlo todo quiere decir es normal os lo podéis esperar y es parte normal de una alfa y una pre alfa e incluso una beta pero cabe bueno merece la pena mencionarlo entonces aquí armor no hay nada para cocinar no hay nada para cocinar bueno vamos a hablar con morgan y a ver qué nos pide morgan ahí tenemos tenemos que hacer featherweight bandana el set de featherweight sería como de plumas o algo así entonces a ver qué es lo que necesitamos tenemos aquí la mesa de crafteo y necesitamos los fíder fíder que raro es como si fuesen los empezamos por lo más bajo vale nos sigue haciendo falta pieles de jabalí la parte buena cuántas nos hacen falta 5 perfecto tenemos justo 2020 20 minerales de cobre y también 20 pieles de jabalí así que vamos corriendo a ver si podemos acabar esta quest 1 a lo que no tendremos espacio seguramente estoy jodido eh de vamos a vamos a dropear cosas drop stack porque si haces drop solo tiras una vamos a tirar también speed potion o un grande drop stack drop stack y con esto me hace falta uno más vale la carne de oso fuera vamos a hacer o no 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 le he cagado he cagado vale he creado dos cosas iguales me mi gozo en un poco más vamos a craftear otra cosa más y tendré que terminar y matar un jabalí vamos allá bueno minar es fácil porque tenemos aquí justo una veta de cobre fantástico lo que no sé por qué va súper lento esta vez 6 más que suficiente tenemos más aquí incluso y ahora un jabalí a ver dónde encuentro un jabalí cuando lo necesitas no aparece la ley de murphy a ver no voy a encontrar jabalíes aquí en serio lo que estaba contento que iba a acabar esto vale por aquí no hay jabalí vamos a un poquito más al sur vale vamos vamos veo varios jabalíes por ahí a ver si puedo llegar rápido a las pociones de la poción de velocidad pero solo durante 10 segundos solo vale aquí están los jabalíes vamos seguramente con uno tenga más que suficiente pero a dos o sea tengo que matar a otro boom y la skin vale y vamos a conseguir otro por si acaso porque algo me dice que puede haber una última misión todavía vamos a matar otro vamos y la skin no sé ni cuántas tengo ya pero bueno vamos vamos a utilizar otra poción de velocidad estaría bien tenerlo asignado en un número vamos y ahora por aquí y ahora por aquí entonces que vas bastante rápido con la poción y ahora por aquí vamos a cruzar por el puente y tenemos que acabar de craftear este último objeto las botas y vamos allá y con esto hemos acabado la misión vamos a morgan vamos con ella y no hay más misiones hemos acabado también en línea la línea argumental de la misión de crafteo o sea hemos captado tres sets completos y hemos acabado este esta línea argumental de misión es también genial así que hemos completado también esta parte hemos completado la de los bandidos también hemos completado la línea argumental matando al jefe final aquí no me acuerdo cuál era no sé si era las pociones o qué era pero hemos matado también ese final y hemos acabado esta línea argumental también la de crafteo y ahora vamos a ver aquí otra misión que tenemos porque la de pvp no voy a poder acabarla eso estoy ya convencidísimo aquí tengo otra misión pero no me acuerdo que tengo que hacer y mira vamos a ir por la capital vamos a ir por la capital hablar con ranchi si se puede y luego ir a esta misión mucha cosa lo sé pero vamos a intentar a ver si es posible utilizo una poción de velocidad ops vamos a ver vamos allá por aquí era ahora estoy atrapado vamos que nos vamos y se me acaba la poción de velocidad vamos a ver tenemos que ir por aquí vamos a cruzar el puente vamos a utilizar también vale no estoy perdiendo más tiempo intentando utilizar la poción de velocidad que otra cosa pero bueno y vamos a ver vale por aquí no puedo ir directamente a la capital pero puedo ir por aquí a ver por aquí tengo más enemigos clavos vale esto es la arena creo que es la arena muy chula por cierto muy bonita me gustan los detalles del centro podemos ir por aquí y vamos a ver y se lo seguimos la verdad es que el juego está diseñando con muy buen gusto a mi personalmente me encanta el aspecto gráfico que tiene el cariño que le han puesto a las distintas los distintos pequeños detalles que hay puedes encontrarte gatitos por el mapa te encuentras también patos haciendo cosas no de patos precisamente muy chulo, lo vimos en la pre-alpha eso por cierto y así un montón de cosas un montón así que vamos allá para que veáis también como donde está Ranshi que ya sabéis que es como la pregonera de Ember Sword es la que siempre va anunciando todo lo presentaron en Discord no lo anuncio, la presentaron y las noticias siempre las da ella entonces vamos a ver no tiene nada para nosotros pero al menos para que la veáis aquí está Ranshi, digo Ranshi como podéis ver hemos acabado, pues efectivamente efectivamente hemos acabado la misión para hablar con Ranshi que era la primera de todas hemos acabado la de Six Shooter vale que esta debe ser The Forest Revenge vale esa es la del tren que hemos matado ese bicho que tenía una sierra bueno, una motosierra luego Forging the Northern Lights es la que hemos hecho ahora de crafteo Six Shooter es la que hemos hecho de los bandidos yo creo o tal vez es al revés tal vez es no, The Forest Revenge es la que hemos hecho esa del jefe final estoy convencidísimo entonces nos queda Soup for You and Staff Infection so vamos a esa misión de ahí a ver si llegamos estamos jodidos no os voy a mentir estamos jodidos estamos muy jodidos a ver aprieto aquí así me da tiempo a utilizar la poción vamos que por cierto tengo casi 1600 de oro no está mal no está mal vamos a ver vamos por aquí hay que seguir esta es la carretera del rey algo así The King's Road la carretera del rey se me ha parado there's a light there's a fire pero esto es un esto es un jugador it's my light vale estoy cachando yo ah mira veis aquí lo que os decía los pequeños detalles que hay en el escenario una una un mantel de picnic aquí con todos sus detalles mira muy muy chulo dejadme que voy a sacar un screenshot no debería porque vamos justos de tiempo pero buenos screenshots para el concurso de Lance vamos y el mapa está por ahí muy chulo este efecto cuando estás detrás de ciertos objetos que se transparenta y ha acabado ahora sí chicos creo creo voy a intentar voy a intentar si puedo volver a unirme pero no creo que haya esa suerte connection error forbidden esto significa que se ha acabado el tiempo de juego porque que hora es las 12 y 9 o sea hemos estado jugando incluso 9 minutos extra a ver a ver a ver conexión error eso significa que Stephanie se acabó así que lo que os voy a enseñar ahora es el mapa del mundo y luego lo de las misiones también pero dejadme mirar un momentito el discord eeeh Música Muy bien, pues nada Estaba comentando aquí en el canal En español, aquí que hay en Ember Sword Que he podido jugar dos veces seguidas Eso lo enseñaré, pero O sea, subiré el vídeo del stream No creo que pueda hoy, pero lo haré mañana Lo más seguro Y es increíble Porque he podido estar jugando Dos veces seguidas He estado casi media hora Porque cuando he empezado a hacer el stream Ya estaba dentro del juego, con lo cual han debido ser A lo mejor 25 minutos Pero luego, cuando se me ha acabado el tiempo de juego He dicho, voy a intentar, a ver qué pasa He vuelto otra vez Y prácticamente, instantáneamente He entrado en el juego, eso ha sido increíble Increíble Pero bueno Esto es la alfa, se ha acabado ya Han hecho un anuncio en el Discord Por cierto, a ver qué dicen Atención Atención Es oficial We are just too popular Vale, estamos acabando el playtest Y porque Todavía tenemos mucha gente en cola Vamos a Intentar algo un poco diferente E incrementar el tiempo límite De Amon Ah, eso es por Vale Ahora entiendo Cómo es que he ido tan rápido para jugar Y es que han incrementado el tiempo La cantidad de jugadores Que podían entrar a jugar A lo mejor tienen un límite de 100 o 200 No lo sé Y lo han incrementado Para poder jugar al mismo tiempo Entonces Por eso La segunda vez que he intentado jugar He podido entrar Porque en teoría Eso lo han anunciado hace una hora Y... Hostia Vamos a ver Genial Pues sí Básicamente ha sido porque Han incrementado La capacidad de jugadores Al mismo tiempo Simultáneamente Que podían jugar Gracias a eso He podido entrar la segunda vez Y... He podido hacer un stream De una hora prácticamente De Embersword En español Sinceramente Cuando he empezado a jugar Pensaba que tan solo Podría hacerlo Pues... Media horita Y ya está Y luego el resto estaría en cola Esperando Así que ha sido Fantástico El poder Compartirlo en español Una horita Hemos completado Dos Dos Hemos completado Tres No Tres no Hemos completado Dos misiones Dos misiones en español Y luego antes en inglés He completado La de los bandidos La amenaza de los bandidos Entonces Está genial eso Muy 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 bien Y... Eso significa Que tenemos que reiniciar Los servidores Ahora Para esos cambios Que hagan efecto Porque se ve que Para poder Albergar más gente En el juego Tenían que reiniciar Los servidores Esto es de hace una hora Este mensaje Este anuncio Pero es que Como estaba jugando No he tenido tiempo Para leerlo Y... Perfecto Perfecto Pues ha habido Mucha gente Participando En esta alfa La verdad Es fantástico Ver todo el interés Que hay por este juego Y... Sinceramente No me extraña Porque es que El juego Aun siendo una alfa Ya en pre-alfa La pre-alfa Seamos realistas Era una puñetera pre-alfa Con lo cual No puedes esperar mucho Y aun así Podías ver a ciertos jugadores Alrededor tuyo Podías caminar Por el mapa Que hemos estado ahora Y realmente Era... Era muy chulo De ver Lo que habían construido Pero También podías recolectar Minar Y así Varias cosas más Estaba chulo Pero Evidentemente Le faltaba algo No había NPCs ahí No podías atacar No había un sistema De misiones Entonces Craftear Podías craftear Eso sí que es cierto Era un poco rudimentario No es exactamente A ver Es bastante parecido Al de ahora Pero era un poquito Más simple La UI Pero No Muy chulo Muy chulo Y la experiencia Ha sido muy Muy agradable Me ha encantado O sea Es verdad que El tiempo de espera En las colas Es horrible Es horrible Pero Es como funcionan Sus test Y hay que aceptarlo Es como funciona Y recordad Que esto al final Es una alfa Y Sobre todo Está bien Que podamos experimentar Y ver Cómo funciona El juego Pero también Es importante Ayudarles Al equipo Y darles feedback Y que puedan Ver cómo mejorar El juego Y el sistema Entonces No hay más Anuncios Ni mensajes oficiales Ni nada Por parte de EmberSword Así que Voy a empezar Con mi rollo Y os voy a hablar Un poquito Pues lo que hemos estado Viendo hasta ahora Vale Este es el mapa De todo el juego Que podéis ver aquí Y lo compartieron En Twitter Esto es donde Hemos estado jugando Ahora chicos Sí que es cierto Que con vosotros No he podido ver Lo que son las grasslands Vale Aquí hemos estado jugando Antes En el stream En inglés He estado Sobre todo Por el bosque Por el forest Por los prados Las grasslands Y creo que también Hemos visitado El millwet Que sería como Algo de molinos No sé muy bien Cómo traducirlo Algo de molinos Lo que sea Esto sería la pradera Creo O Sí Algo así Y Aquí Más bien Hemos estado Bueno En inglés El stream De antes De cenar Que he estado Jugando tres horas Hemos estado Por el bosque Por las grasslands Por el millwet Y también Por la capital La capital Está como bloqueada Las calles Están bloqueadas Y no se puede Visitar mucho Pero bueno Está bien Y luego Hoy Ahora En español Lo que hemos podido ver Es las montañas Me hubiese gustado Visitar más la zona Era interesante Pero bueno La verdad es que Tampoco era Muchos No había nada especial Creo Para visitar Creo Me equivoco Porque aquí veo Que hay un poco de verde Y puede ser Que sea Como un bosque Que hay En las montañas No tengo ni idea Pero Bueno Era interesante La verdad Era interesante Y hemos podido Explorar Esta parte De aquí Donde estaba Tori La parte De las montañas Luego también Un poquito Del millwet El autumn forest Es donde estaba La mina Que de hecho La mina Es esto de aquí Que podéis ver Justo debajo Del título De autumn forest Y sobre todo Hemos visitado El deep forest Matando al jefe final Que está En esta zona De aquí En esta zona De aquí Justo arriba A la izquierda Aquí es donde estaba El jefe final Los bandidos Por cierto Estaban Aquí está Marsing Y Marsing te da Una misión Que te lleva A esta zona Aquí Justo por encima Del título De grasslands Está el jefe Bandido 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 Pues está Ahí justo Con otros bandidos Pues tienes que ir Y es el mismo concepto Es un jefe Que en teoría Es difícil de matar Tengo que decir Que era más complicado De matar Este jefe final Que el jefe De los bandidos El jefe de los bandidos Era relativamente Mucho más fácil Este era más duro Y aquí realmente Es donde hemos tenido Hemos podido experimentar Lo que era una batalla En grupo Junto con otro jugador Al principio éramos tres Uno de ellos Se ha rajado Se ha cagado Y se ha ido Por ahí Y me quedaba solas Con otro Intentando matar El jefe final Y Bueno Básicamente eso Hemos podido explorar Un montón de cosas O sea Como veis No sé si este será El mapa final Que habrá Cuando juguemos A inversor En la versión pública Una vez se lance El juego Pero debería ser En teoría Bastante parecido Lo que no sé Es si la capital Va a estar En el centro del mapa Con lo cual significa Que nos falta zona Por aquí Por arriba ¿Sabéis? O va a ser simplemente Solarwood Va a ser así Y La capital va a estar En esa parte Que vemos O sea Será interesante De ver Y qué más Qué más Bueno Esto es lo que sería El mapa Luego lo que podemos Comprobar También es El tweet Que tenía De las misiones Dejadme ver Alpha Playtest Questline The arena Esta es la que he jugado Sobre todo antes En inglés Completando Solo una parte De las misiones Y Aquí Bueno Hemos podido hacer Al menos Un combate En arena Nos han matado Una o dos veces Creo No una Porque luego He podido salir Por patas Y hemos podido matar A otro jugador Habéis visto un poquito Como funciona Pero dejadme Enseñaros Todas las misiones Ah Este Este es Fijaros Este Ah Este es el bandido El jefe bandido Por cierto Esto es el pvp Vale Y lo que quiero enseñar Es Un posible jefe final Que es el puo este Que es para una misión Al principio Este lo hemos matado Antes Había varios de ellos Jefe final Ya está Nada más Que más A ver A ver A ver Estaba por aquí Lo de las misiones Ah Si El concurso Que tienen De las De las lands Importante Si queréis ganar Una land Hay cinco disponibles Para ser repartidas Como premio Y tenéis que utilizar Estos dos hashtags Aquí en twitter Y simplemente Compartir un vídeo Una foto De un momento Que os haya Gustado mucho Muy sencillo Lo mismo El concurso Que os decía Yo voy a participar Es decir Hay muchos números De que no me toque Pero Ey Y si toca Me hace la pena Y el Tweet que yo quería enseñaros Que era el de las misiones Para que veáis un poquito Que es lo que hemos jugado Evidentemente Tendría que enseñar esto Al principio Para ponernos en situación Pero no he tenido tiempo Primero Porque por ejemplo La misión De El bandido La amenaza Del bandido Ya la he completado Con el stream En inglés Ahora hemos Bueno También Digamos que Parcialmente He completado La de la arena Solo la primera misión De esta serie De misiones Este línea Y la caza Del tesoro Yo creo Que esta es La venganza Que decía La venganza Del bosque O algo así Creo que es esta La misión Vale Solo que aquí Le llaman The treasure hunt Y es No sé si es un título Que han dado En plan Para no hacer spoiler No me he fijado Si el título Realmente es eso Pero yo creo Por la zona Que te están enseñando Aquí Que es la parte De Bueno Al norte De la capital Vale Que no llega a ser El bosque profundo Si no está Un poquito más afuera Que es donde Pensaba que habría Para cocinar Vale Que es la última misión De hecho Del crafteo De armaduras Pues esta es la que te da El treasure hunt Por lo visto Y lo hemos hecho The bandido A lo mejor Si Si que tiene que ver Porque bueno Aquí sale lo de PvP La arena Luego la capital Es la capital Que esta Es básicamente La misión Que te da Rashi De completar Todas las otras Misiones Yo creo A lo mejor Me equivoco Pero yo diría Que es esa Y luego La expedición De crafteo Ahora estoy confundido Y no sé Realmente Si es la que he hecho De crafteo De armaduras Que me he tenido Que ir a las montañas Porque esto Realmente No son las montañas Estos En el Prado En una de estas Si esto es una Es una aldea Esto Cuatro lands Es una aldea No sé A lo mejor Esto es donde Leo Hemos empezado Con Leo Hemos Claro Esto Fue ayer Que tuve solo Tres minutos Y empecé Con Leo Aquí la primera misión Y te iba llevando Y aquí Lo malo es que Me quedé No la pude acabar No tenía No tenía Tiempo suficiente Y no podía Acabarlo Pero bueno Ha estado muy chulo Hemos podido completar Tres misiones principales Bueno Tres líneas argumentales Bye Al menos hemos podido disfrutarlo Ver como funciona El sistema de misiones Funciona perfectamente El sistema de combate Tiene que mejorarse Pero aún así Estoy contentísimo Y me ha gustado Mucho Mucho Así que Por ahora Nada más Como os digo Este stream En español Era un poco En plan Bueno Experimento A ver Como podía salir Como Digamos Lo ha Reaccionado al público La verdad es que No ha habido mucha gente En español Han entrado unos cuantos De vez en cuando Pero No 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 sé si la comunidad En español Está muy activa O no Quiero decir No significa que haya una comunidad En inglés Sino que todo el mundo Habla de inglés Y si lo haces en inglés Vas a llegar a más personas Sí o sí Pero Bueno Al fin y al cabo Quería intentarlo Al menos Lo he hecho Lo mejor posible Para que La comunidad de España Para lo pueda disfrutar Por supuesto Subiré El video Bueno Subiré el stream Tanto en inglés Como en español Y trataré de hacer Un gameplay review Entonces No sé si tendré Todo lo posible Para explicar No sé cómo Lo voy a hacer Porque Realmente No he tenido mucho tiempo Para hacer el gameplay review A malas Si no tengo material suficiente Lo haré en inglés Porque ahí sí que creo Que poder hacer más cosillas Y luego en español No sé si Intercalar trozos en inglés Con el español Y lo que sea en inglés Le meto subtítulos No lo sé Pero Bueno Intentaremos hacerlo Lo mejor posible Y Sí La verdad Me llevará tiempo Pero Bueno Sí este me llevará Un poco más de tiempo Este gameplay review Porque He estado jugando Por ejemplo Tres horas Bueno El stream era de tres horas Pero una hora y media Jugando en versión En inglés Y a ver cómo Extraigo cada trozo De lo importante Que hay que mencionar Pero bueno Era un experimento Esto Ya lo he hecho Y espero que os haya gustado Entonces Nos vemos pronto No sé en español Cuando voy a volver a hacerlo Si por lo que sea Os apetece Y os gusta Queréis que vuelva a hacerlo En español Algún stream Podéis pedírmelo Por aquí en un stream Que lo haga en inglés Por ejemplo O por Twitter O en Discord O por donde queráis Pero Sí Házmelo saber Si os gustan los streams En inglés Y en español Y si no Pues bueno Como siempre he hecho hasta ahora Los voy a seguir haciendo en inglés Y cuando vea una ocasión Como ahora Por ejemplo Sobre todo Para gameplay reviews Lo haré en español Más bien Pero bueno Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado A mí Pues bueno Jugar dos veces más A la A la alfa De Embersword La vez que me ha encantado O sea He jugado tres veces antes De cenar Dos ahora Y eso es un total De dos horas y media He podido jugar dos horas y media A la demo A la alfa Y la verdad es que me ha encantado O sea Estoy fascinado Y no puedo esperar A que O sea Sería genial Que en un mes Dos meses Podamos probar la beta Pero Ya Soñar es gratuito O sea Si hemos tenido que esperar Un año de la pre alfa A la alfa No sé yo Cuánto tiempo Nos va a hacer falta Esperar de la alfa A la beta O sea Va a ser realmente Durillo Va a ser durillo Tener que esperar Otro año más Como sea el caso Espero que no sea así O sea Espero que podamos Ya en modo desesperado Espero que podamos Al menos en seis meses Podamos volver a jugar algo Y digo seis meses Pero me encantaría Que fuesen un mes Dos meses Es que me encantaría Me encantaría Pero bueno Y por supuesto Algo que por ejemplo En Big Time Ya podemos hacer Y No sé cuándo En Sandbox Y en Outerring Ni idea tampoco Pero En Big Time Podemos utilizar Nuestras propias lands Ya Podemos meter Objetos de decoración Dentro Y cuando empiece la beta Podremos también Empezar a craftear cosas Entonces En Inverse War Ya podéis ver Que están las lands Implementadas Bueno es el mapa Donde estamos jugando Evidentemente Darle funcionalidad A las lands No sé En qué punto Lo empezaremos a hacer Si en la beta Si en la Bueno En el lanzamiento público O sea La versión pública Ya No lo sé Pero sería fantástico Poder No sé Determinar Al menos Que te reconozca Cuáles son tus lands Estaría genial Y Incluso Si Poder meter Alguna edificación Aunque sea tonta Y no sirva para nada Estaría muy muy chulo Estaría muy chulo Pero bueno Por ahora es lo que hay Y Sí Eso es todo O sea Yo Tengo tan solo Diez tierras normales Las Regular Las normales Y luego un settlement Tengo también Sería la hostia Tener una ciudad Hay una ciudad Una aldea La aldea es de 2x2 O sea 4 lands Pero Son muy caras Son muy caras Las aldeas Y una ciudad Ya ni no Ni te lo imagines Pero La aldea es muy muy cara Y realmente Los settlements Creo que estaban Ahora no sé Con la caída de precios Que ha habido No sé cómo están Pero Estaban por debajo De un ethereum Creo Y ahora mismo Con el cambio que hay De ethereum Eso equivaldría Un poquito Menos de 2.000 dólares Entonces Cuestan un poco Cuestan un poco Pero bueno Es Es lo que hay Si quieres participar En la economía del juego Las lands son lo tuyo Si no Si quieres simplemente Jugar al juego Y disfrutarlo Pues como hemos hecho hasta ahora Darte voltas por el mapa Completar misiones Y No sé hasta qué punto Es decir No sé si será Si tendrás alguna recompensa Por ejemplo En big time Aunque no tengas lands Si juegas Puedes conseguir Nfts Que son cosméticos Y puedes venderlos O puedes Utilizarlos tú mismo ¿Vale? Pero No sé Si nos pasará lo mismo O no Entonces Ya veremos Pero bueno Lo dicho Gracias por ver el stream En directo de hoy Espero que os haya gustado Y Bueno Espero también Poder volver pronto En español Como siempre lo haré En inglés Pero en español Espero poder hacerlo pronto También Porque como veis Pues Me desenvuelvo mucho mejor En español Eso es evidente Pero Para poder llegar a más gente Lo hago en inglés Y por ahora funciona Pero bueno No descarto Hacerlo más veces en español Y Compártelo con todos vosotros Entonces Muchas gracias Y Nos vemos pronto Hasta luego Si te ha gustado este vídeo No te olvides de darle al pulgar Suscribirte Y activar la campanita Para no perderte ningún próximo vídeo Nos vemos pronto